Se podría decir reto, pero... reto, pero es como un reto facilito, en verdad Solía escopeta, pues tampoco nos vamos a complicar la vida Así que vamos aquí en un play de escopeta, me he escogido la escopeta del bandito, ¿vale? Y de ataque me imagino que me escogeré la de Ledger Es lo que me imagino escogerme O a lo mejor me pongo la de... la escopeta de... el bandito otra vez Ah, no, no tiene escopeta de bandito en ataque Pues me pillaré a caso que me ponga el reclutado o me pillaré... Eh... Si lo que viene siendo la bonita es... la bonita escopeta del... del... del termite O algo sin malo, pero pensábamos empezar con esto, que estamos bastante chulas Y si me vas a matar conmigo no lo cobres, por favor Me voy a ir de aquí porque como estamos en casual Y en casual suele aquí la gente darle... dale que te pego ahí a tope de power Y me suele reventar lo que viene siendo un poco el culo No sé por qué A ver si será su clitorio, aunque no creo porque soy muy poco famoso A ver... Me voy a refuerzar aquí porque si le van a poner... Si no, no vean lo que van a liar Pues voy a refuerzar aquí, por ejemplo Voy a refuerzar aquí Hay a tope de power Y yo no sé por qué abren esto cuando esto es una cajita de cartón No lo entiendo, pero bueno Vamos en esto y ya nos vamos a dar tirón Corriendo con flash Pim, pam, pim, pam Vamos, que nos vamos Primera cámara, un momento Ya están haciendo nada en serio ¿Dónde están haciendo nada en serio? ¿Dónde están haciendo nada en serio? ¿Dónde están haciendo nada en serio? Y bueno Y bueno Y bueno, ahora la escopeta de mi idea es cogerme la escopeta de leche Con lo que vamos a hacer ahora Ahí me he hecho una dobla sin que no está tan mal De verdad No sé yo tampoco por donde me están disparando los otros Me estoy comiendo chas, eh Yo comino fideitos chinos Aquí hay a tope de power Vamos Vamos a darle la pelota Vamos a ver que es gol A ver que efecto, eh La idea es que bote la pelota Esa es la idea Que te viene visto botar esta pelota de mierda Seguro que están hechos los chinos No, no, los chinos están hechos a todos Nos vamos, vamos Ahí a tope de power Buena, buena Buena esa Supliz, va Tranquilo, entran Actividad hostil, neutralicen la amenaza Toma, los dos Los dos al subsuelo Muy fácil Muy fácil, muy fácil Muy fácil Me acuerdo ahora las escopetillas Van de otro Venga, vamos a reinventar las escopetillas, eh La idea es a tope de power No, 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 no No, no No, no No, no Vamos, vamos a ir a tope de power Hombre, la mierda chita hecha Dispositivo puesto 5 segundos para la inserción Los atacantes han localizado el contenedor biológico Como ya sabéis Siempre miramos las camaritas ahí a tope Ha entrado en una zona bajo control enemigo Abandonela Le han detectado No, no, no Vale Vale Será detectado si permanece en esta zona Queda el último agente aliado en pie ¿Dónde está? Ay, estaba ahí Bueno, yo estaré ciego o algo Vale, chaval Tranquilo Estaré ciego Estaba ahí Joder, chaval A ver Vamos a ver la number one Ahora mismo que la escopeta Number one Beben lo que me dais Por el riesgo biológico Bien hecho, contenedor de riesgo biológico localizado Mi pregunta es que le pasas a tus pelotas Bueno, tres pelotas Incepción en diez segundos Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico Vámonos ¿Qué? ¿Qué? Hola chicos, espero que les haya gustado el second play con escopeta, se ha bugueo un montón. Pues nada, un saludo a diario.